Ya lo tenemos conectado por Zoom, vamos a charlar con Pablo Torello, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y nos va a hablar del agro, ¿sí? Sí. ¿Nos conectamos? A ver... Pablo Torello, lo saludamos. ¿Cómo le va, señor Torello, diputado nacional? ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, señor Hernández. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por llamar. No, los agradecidos somos nosotros. Estamos muy preocupados, Torello, como supongo que estará usted, por esto que está pasando. Uno podrá estar de acuerdo con un gobierno o no, podrá estar de acuerdo con sus medidas políticas o no, lo que no puede ser que este gobierno esté ausente, ¿no? Que esas autoridades que fueron elegidas por los argentinos para que estén al frente del gobierno hasta el 10 de diciembre, se borren el 22 de agosto, porque el 22 de agosto se borraron. Es decir, estamos en una situación donde no lo escuchamos al presidente, ni a la vicepresidente, ni al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, están desaparecidos en una situación que es tan conflictiva en lo social y tan preocupante que no sabemos qué va a ocurrir esta noche. Por eso quiero escuchar su opinión como legislador nacional de lo que está pasando. Usted que está en este momento en Buenos Aires. Sí, bueno, yo voy a hablar más que como legislador nacional, como argentino. Sí. Yo miré un poquito más atrás, inclusive, sin ánimo de hacer ninguna comparación en lo que va a seguir, pero yo tenía 16 años, en el 75 también cuando hubo un gobierno peronista que se desentendió absolutamente de sus responsabilidades. Después vino el golpe militar. Hoy eso es absolutamente, está descartado por todo lugar, pero sí el nivel de desgobierno y los propios diputados, que se puede ver en la versión taquigráfica, los propios diputados peronistas pedían, por favor, que alguien se hiciera cargo y está pasando lo mismo. Lamentablemente yo tengo la misma sensación de que acá hay un desgobierno que no tienen la capacidad de gobernar, que han tratado de llegar a las elecciones y se les aceleró todo este proceso y hoy en día ni siquiera los propios intendentes de cada lugar, porque los saqueos están siendo, y todos estos desmanes están siendo en municipios que están gobernados por lo que llamábamos antes varones, Merlo, José C. Paz, Moreno, y la verdad que el grado de preocupación, porque tenemos mucho tiempo hasta que la gente pueda tener una nueva esperanza de un nuevo gobierno que pueda manejar esta situación. La situación es muy difícil, con una altísima pobreza, con una parte de la política que no ha respondido a las expectativas de la gente y la gente está muy enojada y hay todo un sector que aprovecha esto. Este gobierno ha soltado presos, ha hecho todo tipo de desmanes desde lo que es el orden de manifestar que va a tener orden en el país y hoy no lo tenemos. Y el gobierno, que es un gobierno garantista, todos sabemos lo que hizo durante la pandemia, así que estamos en una situación complicada y yo estoy complicado. Y la verdad que, como dijo usted hace un ratito, ¿dónde está el presidente? ¿dónde está el ministro de Seguridad? ¿dónde está el ministro del Interior? ¿dónde está el gobierno? Y es preocupante, simplemente es preocupante. Hace un ratito escuchábamos a Patricia Bullrich explicar lo que ella tenía organizado cuando era ministra de Seguridad, de detalles que yo desconocía, por ejemplo, que todos los supermercados están conectados, hay una red de seguridad a través de Internet, a través de recursos informáticos, de tal manera que en el Ministerio de Seguridad de cada provincia y en el Ministerio de Seguridad de la Nación hay como una especie de mapa, ¿no? Donde están todos los hechos que pueden significar una alteración de la paz social. Y que inmediatamente se puede y se debe intervenir, antes de que ocurra el hecho, cuando se presentan 50, 30 personas delante de un coto o de otro supermercado, inmediatamente hay que disponer medidas para garantizar la propiedad y la seguridad de las personas y para, si hay gente con hambre, con una situación social lacerante, bueno, buscar una solución, darle bolsones de comida, tratar de dar una respuesta. Esto no estuvo ayer, ayer no existió esto. No, es que no existe la prevención. O sea, yo siempre, yo soy de la oposición, y yo siempre lo que he dicho es que si hay algo, porque lo que se ha destacado estos gobiernos kirchneristas son por la mala gestión, la falta de prevención y creer que todos lo pueden. Lamentablemente estamos en una situación muy complicada y con respecto a lo que usted decía de la candidata a presidente, Patricia Bullrich, es así. La prevención es la parte más importante de todo esto, porque si no se llega después a tener que actuar y ahí es donde se arman los líos. Por eso la prevención, como dice usted, y todo ese sistema que tenía la interconexión entre todos, era muy importante, porque además, cuando hay un gobierno que no es peronista, en general estas cosas pasan muchísimo más asiduamente. Fíjese que no habían pasado nunca en un gobierno peronista. Pero ¿por qué pasa hoy? Porque la verdad que yo creo que hay una mezcla de todo. Yo creo que hay grupos, uno está viendo en los whatsapps, con gente que está informada, que también hay bandas que están organizando saqueos por el solo hecho de delinquir, pero también atrás de todo eso va gente con mucha necesidad. Entonces es muy difícil poder definir eso. Lo que está claro es que acá hay una ausencia total de presencia de las autoridades para poder controlar todo esto. Pablo, yo vivo en Formosa, siempre viví en Formosa, conozco Formosa, y si tengo que hacer una evaluación de esto que usted me cuenta, acá en Formosa hay, por ejemplo, patotas, ¿no es cierto?, de barra bravas de algún club de fútbol, hay patotas que responden a un sector político, ¿no?, casi todos del oficialismo, gente que tiene el visto bueno de la policía para moverse zonas liberadas, digamos, ¿no?, para hacer lo suyo, delinquir, y que jamás podría ocurrir un hecho así como el que vemos por televisión en este momento sin la complicidad de los punteros políticos que manejan esas patotas o que hacen tratos con ellos. Y, por supuesto, las comisarías que saben perfectamente quién es quién. Acá, si alguien sabe bien, es la policía. ¿Quién es quién?, ¿de qué grupo es cada uno?, ¿qué estuvieron haciendo este fin de semana? Es decir, ellos saben cómo se mueven y quiénes son los jefes de esos grupos. Es decir, la policía, para hacerlo más corto, la policía de la provincia de Buenos Aires sabe perfectamente quién está manejando esto y no puede ser que Bernie aparezca como sorprendido ante esta situación. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y quiero hacer un poco de historia. Nosotros, cuando fuimos gobierno a la provincia de Buenos Aires, de 90.000 efectivos, dimos de baja a 11.000 en una limpieza, digamos, de la gente que estaba metida en todo esto. Nosotros hacíamos que el policía que estuviera, porque si no cae toda la policía en esto. Y no es toda la policía corrupta, sino que simplemente porque hay políticos que hacen negocios y hacen cosas raras, hay, obviamente, policías corruptos en los cargos superiores que piden hacia abajo, todos lo sabemos, lo que tienen que pagar porque si no se quedan sin trabajo o porque los cambian o porque los sacan. O por los negocios que sean. Nosotros hicimos eso, metimos también la declaración jurada de los comisarios, tuvimos varios comisarios presos también, y después, cuando subieron estos gobiernos, que son los que hacen todo esto, o sea, no nos engañemos y hablemos claro, obviamente, una gran parte del oficialismo que hoy está en el gobierno trabaja con esto y este es el sistema, usted lo acaba de decir, pasa en Formosa, pasa en Buenos Aires, pasa en todos lados, bueno, eso hay que combatirlo. Lamentablemente, no lamentablemente, lamentablemente vamos a tener que combatirlo porque ha sido fomentado por estos, lo hemos tenido a Ishi diciendo a su propia gente que vendían cocaína, vendían droga en las ambulancias de José Cepaz. Ahora, nosotros naturalizamos todo, por eso es necesario absolutamente un cambio de gobierno, pero un gobierno que tenga la posibilidad de manejar todas estas situaciones. y yo estoy muy preocupado por el tema que falta para las elecciones y para el cambio de gobierno. Estamos recién a fin de agosto y esto va a ser a principios de diciembre. Si ya estamos así, ¿esto a qué corresponde? ¿A hambre? ¿A bandas? ¿A pasada de facturas entre los tres grupos que tenemos en el gobierno? ¿Más a Fernández y Cristina? ¿Qué es lo que pasa? Eso no se sabe todavía, lo único que sabemos es que la gente la está pasando muy mal y está en una situación de inquietud permanente. Ahora, la oposición tiene que tener posturas claras, tiene que tener una propuesta clara. Usted es un legislador muy vinculado al campo y también preocupado por el tema de la coparticipación y el manejo de los recursos. Hay un candidato a presidente que es Javier Milley, que hoy todos estamos atentos a las propuestas de Milley porque fue el más votado. Y Javier Milley, a ver, a una provincia como Formosa pretende cortar la coparticipación, bueno, él pretende eliminar toda la coparticipación de todas las provincias y por otro lado está la situación del campo, ¿no es cierto? Que es el gran productor, el gran generador de riqueza en nuestro país. ¿Qué opina usted de estas propuestas de Milley o del pensamiento de Milley en este tema? Bueno, muchas de las propuestas de Milley no tienen sustento, o sea, para cambiar la coparticipación tenemos que estar de acuerdo todas las provincias, así que ya para mí ya es absolutamente imposible, él decía que lo iba a apretar por otro lado, pero para mí no se puede cambiar la participación por una decisión solamente del presidente. No nos olvidemos que si la gente lo llega a acompañar a Milley y termina siendo presidente, cosa que yo dudo porque yo no creo que Argentina se suicide, va a subir con 40 diputados, 8 senadores sin ningún gobernador, o sea, va a tener que hacer acuerdos con todas las provincias y los gobernadores y los diputados, por lo tanto, olvídese del cambio de la coparticipación. Los enunciados de Milley son muy interesantes porque van en contra de todo lo que ha sido hasta ahora, la gente está enojada con la política, con razones, pero no nos podemos salir de la política porque los que serán malos serán los políticos, pero la política es necesaria y la democracia también. Eso por un lado, así que yo no creo en las propuestas de Milley con respecto al campo, también dijo que iba a eliminar las retenciones, ahora resulta que son a cuenta de ganancias, pero que eso va a ser entre 9 y 24 meses, el mismo concepto de los derechos de exportación a cuenta de ganancias que serían en cabeza del productor, no puede ser porque las retenciones, o las mal llamadas retenciones que son derechos de exportación, las pagan los exportadores, por lo tanto, el sujeto que paga es el exportador, habría que devolvérselo al exportador para que el exportador después se la devuelva al que le vendió el producto. Entonces, es tan complicado y es tan imposible que me parece que es una idea que no funciona. Ayer un periodista agropecuario muy conocido hizo un análisis muy bueno sobre ese tema y yo coincido totalmente con él. Los derechos de exportación directamente hay que empezar a reducirlos hasta su total eliminación porque de esa manera es la que llega directamente al bolsillo del productor en el precio porque por medio de ganancias no baja, no sube el precio sino que va a ser siempre el precio del mercado interno y los derechos de exportación se cobran sobre el FOP o sea, sobre el precio externo el cual después de sufrir retenciones baja sustancialmente y muchos pequeños productores no van a acceder a ese beneficio entonces la verdad es que no, a mí me parece que es un mal sistema para tratar de beneficiar a los productores. Pablo, Guillermina, te saluda Gabriel le quiero hacer una pregunta a Pablo. Nosotros vivimos en una provincia donde se ha matado la producción hace muchísimos años los pequeños medianos productores están terminando de ser acabados y bueno, esta propuesta que usted decía de Javier Milei de las retenciones que él propone esto no se va a poder lograr lo acaba de decir usted recién no es tan fácil como lo promete no se va a poder llevar a la práctica y en la provincia por ahí hablando con la gente te dice está bueno que corten la coparticipación y que la provincia empiece a producir que son todos vagos son todos mantenidos el campo no produce ¿cómo evalúa usted? ¿cómo puede hacer una provincia como Formosa que el mismo gobierno de turno hace 30 años destruyó totalmente al sector productivo y que de repente no cuente con una coparticipación que usted ya dijo que eso va a ser imposible también que no la va a poder sacar pero que está bueno producir pero ¿cómo se hace para volver a producir? ¿no se produce de un día para el otro? usted como productor agropecuario me gustaría escucharlo bueno, ustedes tienen buen día ¿cómo le va? Guillermo es muy simple Formosa cruzan el río y tienen a Paraguay Paraguay está produciendo muy bien y rentablemente bueno, hay que dar las condiciones hay que dar las condiciones macro para que en Formosa se pueda trabajar perfectamente bien entonces puedan invertir se puede hacer todo lo que después lo que es a nivel provincial no pero a nivel nacional sí se puede hacer un montón de cosas por ejemplo sacar los derechos de exportación hacer fomentos acuerdos desde Nación con la gobernación para que Formosa vuelva a ser productivo obviamente acá cuando se mató la producción quedó todo el mundo dependiendo del Estado que es lo que le conviene a su gobernador al gobernador de Formosa entonces eso hay que modificarlo uno siempre dentro de las leyes pero eso se puede hacer perfectamente bien dando muy buenos incentivos dando fomentos a la provincia para que se pueda trabajar yo no tengo ninguna duda de que se puede hacer eso desarrollos hay todo tipo de desarrollos de biomasa tienen una posibilidad ganadera enorme agrícola inclusive así que la verdad que yo no tengo ninguna duda de que eso con un nuevo gobierno se puede modificar perfectamente bien Pablo le agradecemos sabemos que tiene sus compromisos nos regaló unos minutos más estamos muy reconocidos para que nos atienda desde tan lejos y bueno unimos nuestra nuestra digamos expectativa a la suya de que vuelva la paz social de que esta noche no tengamos otra situación como la que se vivió y también que falta mucho para las elecciones y esta clase de episodios han ocurrido en diciembre sobre todo cerca de un cambio de gobierno pero para el cambio de gobierno falta muchísimo y realmente todo esto es muy preocupante así que nos vamos a mantener en contacto seguramente en el de venir de las próximas jornadas podemos tener también su opinión de otros otros conceptos de esto que estamos viviendo y que es tan tan preocupante la situación social en nuestro país sí bueno desde ya les agradezco a ustedes estos momentos les mando un saludo y siempre a disposición muchísimas gracias gracias a ustedes muchísimas gracias el señor Pablo Torello diputado nacional que está en provincia de Buenos Aires y que bueno queríamos conocer su opinión hoy queremos conocer la opinión de todos porque lo que leemos y lo que compartimos en las redes es 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 algo que nos debería preocupar ¿no? a dónde va nuestro país es